Notas del parche 12.2 de TFT ¿Qué fue? Bueno, confirmado el parche 12.2 Este parche se aplica el miércoles, por ahí el 30, 31 Ya va a estar activo en todos los servidores Así que, vamos a ver los cambios, principalmente Nada, cambios para balancear lo que es el meta Balancear un poco los tanques Y permitir otras composiciones que no están funcionando Interactuar o digamos, meterse de vuelta en el meta Lo primero, cambios de sistema El cambio más importante inicial es el hecho de que En nivel 8 se están logrando muchos campeones legendarios Entonces, lo que decidieron es Bajar la probabilidad de legendarias de 5% a un 4% En nivel 8 Y subir ese 1% en nivel 9 Entonces, ahora en nivel 9, si subes a nivel 9 Vas a tener mucho más beneficio Porque te van a salir más legendarias La de Urgot que necesitas a Jinx Necesitas a Tamkench también Va a ser difícil A menos que subas a nivel 9 Y obviamente favorecer a las personas Que invierten a subir a nivel 9 Para fortalecer su composición Entonces, ese cambio va a ser muy importante Y sin duda Va a tener un efecto Y suspiro directamente No va a servir, digamos No vas a poder matar nunca La línea frontal Una Poppy, dos estrellas Con guardaespaldas, cuatro Guardaespaldas, dos Guardaespaldas, dos Llevabas, no sé Una épica, tres estrellas Muy rápido Y lo que van a hacer es También van a nerfear un poquito el oro que te da Entonces, en promedio Te va a dar como un 5% menos de oro No es mucho Va a seguir siendo bueno Si te sale en las rondas tempranas mercenarios O sea, si te sale en ronda 2-1 O sea, obviamente vas a seguir yendo mercenarios Y nada, tómalo en cuenta Simplemente de que va a ser un poquito más débil De lo que venía siendo hasta ahora Se ve como feo esto Ponerlo en 7-20 Ahí lo puse en 7-20 A ver el próximo Ok Ha mufeado todo mercenario Estaba muy roto la campo C Bien, seguimos con cambios importantes a campeones Campeones de 1, 2 y 3 de oro Como vemos, ningún campeón barato ha sido cambiado Los campeones de 1 y 2 de oro permanecen igual Al menos en cambios grandes Chougas bufeado Peligro Más armadura y resistencia mágica Más poder de hechizo En especial cuando es una estrella Así que Chougas va a poder matar muy fácilmente al comienzo Me parece que va a ser un meta de Chougas Con Malzahar Va a estar muy fuerte Ya el Chougas era decente dentro del meta No era fuerte Pero si te salía temprano era decente Ahora sin duda la composición de mutantes Se va a fortalecer con esto Gamplan, como vimos Un nerf a mercenario Pero bufean a Gamplan Para tratar de que Si vas por racha Por lo menos que el Gamplan te sirva Para cuando subas de nivel Y empieces a rolear Digamos que Y quieras ganar con los mercenarios Que Gamplan te ayude Porque normalmente la que te ayuda es mi fort Un Gamplan que era muy débil Así que un Gamplan al 2 O Gamplan al 3 Va a ser significativo Va a pegar mucho más daño Y esto va a permitir también Que te farmee más oro El cambio que más discusión Ha generado acá Con la gente del chat O sea, una locura Y es muy loco Porque Ya Heimerdinger Tiene un espacio dentro del meta Es bueno en composiciones de Jordan Es bueno en composiciones de innovadores Le van a bufear 0.05 La velocidad de ataque Que me parece que está muy bien O sea, tipo Es mucho Y por otro lado Le bufean el daño En forma de poder de hechizo Entonces ahora más que nunca En vez de darle AP Le puedes dar crítico Porque ya tiene AP de base Y sin duda Va a ser muy fuerte Este Heimerdinger Composiciones de Jordan Composiciones de innovadores Se van a fortalecer mucho Con este cambio Me parece muy raro el cambio Para mí va a haber un hot fix Si van a reversar Este cambio de Heimerdinger Porque sin duda Es demasiado fuerte Que bufeen a Heimerdinger En hecho aparece un día De los inocentes Pero bueno Según la estadística Los dos campeones No vienen performando bien Así que los bufean De forma significativa Vamos a seguir ahora Con los cambios Vamos ahora con campeones De 4 de oro Vamos con los de la izquierda Brown y Sion Son los dos mejores tanques Del juego Incluso se pueden jugar juntos Puedes jugar Brown Con Puedes jugar Brown Sion Y juegas Blitzkrank Y tienes una línea frontal Inquebrantable Que no Solamente pierde Contra asesinos Les quitan mana Esto hace que No vas a poder ultear 3, 4 veces con Sion Como ocurre ahora Simplemente Bueno No te va a aguantar Tanto la línea frontal Porque no vas a hacer Tanto CC como antes Entonces Siguen aguantando Siguen tanqueando Pero Hacen menos CC Y obviamente Esto es el poder principal Que tenían estos dos campeones Que te dan tanque Y te dan CC Seraphine le quitan La parte de la curación La idea es que Siga pegando un poco duro Como pega ahora Que sigue escalando Pero que cure un poco menos Porque curaba tanto Que curaba al dragón Y el dragón Si lo cura No se muere Y es un tanque inmoral Entonces Con esto Con esta reducción En la curación Seraphine no se va a volver Tan infinita Como es hasta ahora Urgot bufiado Esto me gusta El Urgot Perdió un poquito De poder En este parche anterior En el parche 12.2 Va a estar bueno Aparte con el nerf A guardaespaldas Los matones Van a empezar A ser más fuertes Ahora como línea frontal Así que este buff A Urgot Es interesante Un poquito más de ratio De AD Dentro de su hechizo Y la duración De su hechizo Si lo llegas a 3 estrellas Dura 10 segundos En vez de 5 segundos Haciendo de que el chabón Se transforme Y mate a todo el mundo Si lo logras 3 estrellas Sin duda un buen cambio Esto en comparación Con Yone Que Yone dura como 20 segundos En su definitiva Urgot va a durar 10 segundos Así que sin duda Urgot 3 estrellas Va a ser muy muy fuerte Dentro de este parche Obviamente si lo puedes sacar Sigamos ahora Con el resto de los cambios El próximo es Tam Kench Tam Kench Es muy muy fuerte Si lo consigues temprano Porque le puedes empezar A dar objetos Le empiezas a dar campeones Y si ya le días No sé Como 80% de AP Dándole no sé 4 campeones Ya el chabón es muy fuerte Entonces le reducen un poco Lo que es el daño En forma de daño hechizo Esto va a Te va a obligar A invertirle más en comida Y después Que ya esté bien alimentado Recién va a empezar A farmearte oro Y va a empezar A matar campeones Pero bueno Un cambio importante Nerfeo también Indirecto a mercenarios Así que tómenlo en cuenta Tam Kench No está tan fuerte Úsenlo solo Si te lo dan de temprano Y si lo vas a poder alimentar Si no lo puedes alimentar Realmente el Tam Kench No va a ser tan fuerte Como lo venía haciendo Hasta ahora También las estadísticas De alimentación Vas a bajar un 10% O sea si antes te daban 10 puntos de AD Ahora te van a dar 9 puntos de AD Si antes te daba 100 Ahora te va a dar 90 Entonces cambia eso Y eso digamos Va a empezar a A molestar digamos Y lo otro es que Tam Kench ahora No se puede comer A los campeones Que están en el tablero Como para Viste que a veces Como que reposicionas Pones a Tam Kench Del otro lado O quieres mover Un campeón De un lugar a otro Mucha gente Se estaba comiendo El campeón Entonces ahora Solamente lo puedes alimentar Con campeones de la banca No con campeones Que estén dentro del campo Locket del Iron Solari El Relicario del Solari Pasa de 8 segundos A 15 segundos De duración de escudo Esto es muy muy bueno Para el Locket Porque es un objeto Que nadie viene utilizando Entonces con posiciones Por ejemplo de retadores Que necesiten fortalecer Esa línea frontal Que tienen en línea Digamos tienen 5 personas En línea frontal Va a realmente estar muy fuerte Entonces me parece Buen objeto Me parece que retadores Con este objeto Va a estar rotísimo Así que nada Vamos a probarlo En este parche 12.2 Para ver que onda Tema de aumentos Ajustaron A lo que son Los corazones Y las crestas Que son lo que te da Digamos una sinergia Adicional de alguna Guardaespaldas Antes te va a dar Leónara Te va a dar Blitzcrank Protector te va a dar Un Blitzcrank Mercenario te va a dar Uno de oro Academia te va a dar Un Garen Guardaespaldas te va a dar Un Darius La cresta Digamos de guardaespaldas El corazón de guardaespaldas Es el que no El que no te da La espátula El que te da solamente Una sinergia En cambio La cresta te va a dar Un Darius Que es un poco menor Clockwork Va a empezar a aparecer Mecánicos Antes no aparecía Te va a dar Un Zillian También Mercenarios te va a dar 3 de oro Mutante te va a dar Un Kasadin Protectores te va a dar Un Garen Y Socialite Corazón de Socialite Te va a dar Uno de oro Así que cambios en aumentos Simplemente para balancearlos Así que estén atentos De leer Porque no va a ser Como era hasta ahora Así que nada Vamos a ver el resto Cambios grandes Aumentos Metabolic Está roto Es muy bueno Porque te permite Subir a nivel 8 Sin tener miedo De que te van a matar Temprano Porque te va recuperando vida No te va a dar vida En zonas de PVE Entonces lo nerfean un poquito Tipo Peredas en rocas No es que de repente Te va a dar Un poquito más de vida Te sigue dando vida Sigue siendo bueno Para elegir objeto en carrusel Porque corres rápido Pero bueno Lo nerfean un poquitico Item grab bag Número 2 Ahora te va a dar Un Reforger O sea Esto te da Un objeto gratis Digamos Ahora en vez de darte Un objeto Te va a dar Un objeto Y te da un Reforge Porque Esto te da dos objetos Perdón El item grab Te da dos objetos Entonces te va a dar Dos objetos Y te da un Reforger Esto es por ejemplo Imagínate que ya hiciste Un Morelo Y el juego te da Dos Morelos Es horrible Entonces por lo menos Tienes un Reforge Para que en el peor caso Si tienes un objeto Que no tenga uso Puedas por lo menos Reforjarlo Y tratar de conseguir Algo más útil En ese momento Shogerov Que es el de Los matones Que recuperan 3% de su vida Por segundo Va a pasar de tier 2 A tier 1 O sea Va a ser más barato Va a ser como Más mediocre Entonces esto está bueno Porque Simplemente va a tener El mismo poder Pero va a ser de un tier Más bajo Como para entender A ver qué onda De colocarlo Wise Pending El de invertir De forma sabia Ahora te va a dar 4 de oro Para que la gente Lo empiece a utilizar Y el High Roller Que si no me equivoco Son los dados Ahora te va a dar También 4 de oro Como para tener Un poquito más De economía Con ese Con ese aumento Vamos ahora Con la armería La armería de oro Va a pasar de tier 3 A tier 2 O sea Ya no va a ser Cromático Va a ser de oro Ahora Esto es bueno Porque nadie lo venía Utilizando Pero si es de oro Realmente es relevante Pero como ahora Va a ser de oro Lo nerfean un poquito Del collector te da menos oro El Death Defiance El Anima Entonces realmente No me gusta todavía Porque si lo hubiesen dejado Como estaba Estaba genial Pero ahora Como que todos los ítems Son menos fuertes Entonces realmente No me gusta tanto El cambio que le hicieron A los objetos de Orn Aunque siempre son entretenidos Para un video de YouTube Thrill of Hunt El que te da curación Digamos si matas a alguien Te da un montón de curación El cromático Te daba demasiada curación Y realmente no era relevante Te curaba demasiado Y no le sacabas provecho Porque no podías convertir Ese extra de curación En escudo Entonces directamente Lo sacan del juego Ahora solamente vas a tener Thrill of Hunt De oro O Thrill of Hunt de plata Digamos el de tier 1 Y tier 2 No va a haber tanto tier 3 De Thrill of Hunt Así que esto simplemente Es como para que sema Que a futuro Es posible Que saquen aumentos O que dejen aumentos No tiene que haber tier 1, tier 2, tier 3 De cada aumento Puede haber un tier 2, tier 2, 1 Puede haber un tier 1, tier 3 Entonces simplemente va a tener Como un poquito más de posibilidades Para ver que onda Vamos con Scrap Casi nadie usa 4 Scrap Todo el mundo usa 2 Scrap En juego tardío O 6 Scrap Si quieres jugar la composición Full Scrap Buffean 2 Scrap Te va a dar ahora un 40% Un 40 HP de escudo Por cada componente Esto está bueno Porque hay veces Donde te dan Una espátula de Scrap Pero ya tenías 2 Scrap buenos Y bueno Metes otro Scrap después Y tienes 4 Pero no te gusta Meter 4 Scrap Ya con este cambio 4 Scrap Va a tener un montón de escudo Y realmente es muy relevante Y va a ser bonito Para tener como más caderas En el juego medio Y juego tardío Para jugar 4 Scrap En cualquier composición Sindicato Composición que está totalmente rota Chaco está fuerte Akali está fuerte Es muy fácil meter 5 sindicatos Metes a Echo para utilidad Le nerfean un poquito La resistencia mágica De la armadura Para que no se mueran siempre Y bufean un poquito Lo que son 7 sindicatos Para que no solamente Vaya 5 Sino que intentes ir 7 Y que busques la composición Full sindicato Si quieres realmente El poder completo Un 60% del bonus A la armadura Y a todo Así que vale la pena Subir a 7 sindicatos Para tratar de Buscar esa composición Al máximo Campeones Ahora vamos con cambios pequeños Cambios mínimos Gracias a Jair MB22 Por ese prime viejo Katarina 650 de vida Pasa a 700 Para que no la maten Tan rápido Y Zaire es muy fuerte Una estrella Simplemente consigues una Zaire Y ya pega muy duro Y hace buen CC Le nerfean un poquito el daño Pero bufean a Zaire a 3 estrellas Porque nadie hace Zaire a 3 estrellas Zaire a 3 estrellas Para mí va a ser un buen carry Ella pega muy duro Y si le das por ejemplo Le puedes dar por ejemplo El báculo La primera ulti hace CC Pero la segunda ulti Pega en la madre Y puedes one chotear A toda la línea trasera Del enemigo Sin duda Zaire a carry Dentro de composición De sindicatos O de composiciones de scholar Va a estar muy muy fuerte Si la logras 3 estrellas Seguimos ahora Con el resto Vamos ahora con campeones De 3 de oro Mi fortune bufeada Me encanta este cambio Porque Jim Ricardo Va a estar más fuerte Composiciones de fortuna Van a estar mejor también Así que nada Un báfad Mi fortune 2 Y 3 estrellas Chaco está muy fuerte Le bajan un poquito El daño físico De 85-80 No es mucho el cambio Pero simplemente Como para compensar Un poquito El hecho de que el chabón Ya una estrella Empieza a guanchotir Y empieza a matar A todo el mundo Vex Le quitan un poquito El escudo Solamente al Vex Una estrella Vex una estrella Te tanquea muchísimo Le empezabas a dar objetos Y el escudo Y el escudo era casi infinito Vas a necesitar Tener a Vex Dos estrellas Para asegurarte Un tanque No va a ser tan fácil Tenerla ella Como tanque tan rápido Pero el cambio Es mínimo Así que la Vex Va a seguir estando Muy muy fuerte Y va a seguir siendo Un gran tanque Dentro del meta Buffean la velocidad Ataque de Lux Esto es muy bueno Va a permitir De que cargue Mana más rápido Y esto va a permitir De que ultee más Así que sin duda Con poción de arcanista Más allá de que Vex Está nerfeada Lux está un poquito Buffeada Así que va a ser Muy relevante Hacerla dentro De este parche Jin Ricardo Lo nerfean Tres estrellas Medio irrelevante Casi nunca buscamos A un Jin tres estrellas Pero bueno Le nerfean un poquito Lo que es su daño De hechizo Va a seguir estando bien Recuerden Jin es una de las Composiciones que siempre Va a estar bien Dentro del meta Si la sabes utilizar Y la logras compensar De forma correcta Oriana Todo el mundo Le está dando como tres Vamos a volver atrás Que ya lo Me pasaron Oriana Todo el mundo Le daba tipo tres Calis de poder Tres conos de lado Para que ultee La primera vez Y te den mucho escudo Bueno le nerfean El escudo Dos estrellas a Oriana Para que no sea Tan opresiva Porque si ya Tira el escudo Al comienzo Es muy fuerte Porque te tira el escudo Y ya nadie se muere Y después te tira Al otro ulti Empieza a matar a la gente Y Yone Simplemente le reducen Un poquito la duración Del hechizo De 20 segundos A 15 segundos Así que nada Tienes ahí Va a seguir estando fuerte No me parece irrelevante Me parece totalmente Irrelevante el cambio Porque igual la pelea Dura poco Si tienes a un Yone Al tres Meli y Jace Ya mucha gente Empezó a hacer Jace Línea trasera Casi nadie está haciendo Jace línea frontal A menos que sea un Jace al dos Jace al dos Línea frontal Sigue estando muy fuerte Así que le van a dar Más escudos De 350 A 375 De 500 A 550 Vuelve Jace línea frontal No importa Los objetos que tengas Lo colocas en línea frontal Porque el escudo Es demasiado fuerte Jinx La bufean un poquito Le bufean solamente El porcentaje de AD Que golpea En su forma de cohete O sea Va a pegar más duro Y va a ser mejor ahora Jinx Si le colocas Objetos de daño físico Si le colocas El filo de la muerte Si le colocas Cualquier objeto Con espada Lo va a aprovechar Mucho más Porque ella duplica El daño físico Para su cohete Y aparte el cohete Pega en área Así que Sin duda Un buen buff A Jinx Que lo va a poder utilizar Y bufean también A Víctor Recuerden Nerfearon la posibilidad De conseguir Campeones legendarios En level 8 Así que si subes A level 9 Tienes que buscar Jace Tienes que buscar Víctor Tienes que buscar Jinx Que son los campeones Más fuertes Legendarios Ahora dentro De este parche Seguimos con cambios Revierten el Kalis Demasiado roto Era el Kalis O sea Kalis tenía 35% de AP A 3 personas O sea Te daba 140 De AP Es una locura Entonces lo revierten Bueno 140 No 100 Una cosa así 605 Lo revierten a 30% Va a seguir estando decente Pero no tan roto Como está en este parche Y mano de la justicia Nadie está utilizando Mano de la justicia Ahora va a tener un bonus No del 30 Sino del 33 Donde recomiendo Mano de la justicia Si ya tienes dos objetos De daño en tu campeón Colócale de tercer objeto Mano de la justicia Porque esto va a permitir Que se cure muchísimo Y aparte te va a dar Un poquito más de daño Incremental Dentro del campeón Así que nada Un cambio interesante En esta composición Cambios pequeños En aumento El sniper nest O el nido de tiradores Ahora te va a colocar Como un indicador Como un aura verde Alrededor Para saber cuántos Como para saber Que si lo mueves Y lo vuelves a colocar Saber que sigues teniendo Los stacks Y que sigues pegando duro Con tiradores Porque ya No sé Hasta 4 o 6 veces Se va stackeando Para tener más daño Y stand behind Ahora también incrementa La armadura de bodyguard Por 25% Entonces Stand behind Lo que hacía Era que Le daba la armadura A los guardaespaldas A la gente que estaba atrás Pero ahora ¿Qué va a hacer? Aparte También le va a dar armadura A los mismos guardaespaldas Entonces Este stand behind Me parece muy bueno Para hacer una composición De poppy Y 3 estrellas Y darle un montón De armadura a poppy Y para que de esa forma Poppy Este rota Digamos Y sea como tu carry Porque ella escala La armadura Para golpear Más daño mágico Entonces sin duda Quiero hacer esta composición De poppy Carry E intentar volver A la candyland A ver si podemos hacer La poparda Vamos a seguir Y estos son finalmente Las bugs Arreglaron el bug De Caitlyn Y Wayne Si no saben Caitlyn y Wayne Era que Caitlyn Golpeaba al Hex Y fallaba Digamos su ulti Y se perdía Porque golpeaba su Hex Y se perdía la ulti Lo quitan Fiora se buggeaba Digamos Y como que quedaba Ahí como boba Digamos Hasta que castearan Lo arreglaron Y la hoy Su daño mágico Ahora va a pegar 200 en vez de 175 Eso era algo Del parche anterior Que no se implementó Lo implementan ahora Las unidades con emblema De sniper No retendrán el bonus Del más uno De rango de ataque La dragon claw La garra de dragón No va a triggeriar Contra habilidades De daño físico Habían ciertas habilidades Que triggeriaban La garra de dragón El runan Huracaine Ahora no aplica El armor shred De victor O sea victor Con su ulti Reduce armadura Si le dabas Un huracán de runan Victor reducía armadura También Con el ataque básico Imperiales 5 Había un bug Donde si tenías Imperiales 5 De repente perdías El buff A los imperiales Entonces imperiales 5 Está nerf Creo que esa fue La razón Por la que perdí Una de las partidas Imperiales no pegaba duro Entonces directamente No servían Los imperiales 5 Y nada No servían Entonces si hacías Imperiales 5 Directamente no funcionaban Así que si intentaron Hacer imperiales 5 Y no les sirvió Úsenlos ahora Porque sin duda Va a estar fuerte Arreglaron otros objetos También con la corona De hecho diferente Algunos aumentos Aparecen de forma Más frecuente Zack no va a agarrar A la misma persona Zack a veces agarraba A la misma persona Y le pegaba durísimo Ahora va a agarrar A dos personas Y le va a pegar Un poquito a los dos Y arreglaron un issue Donde eso mismo Que Zack le pegaba El doble daño A una persona Estos son los cambios Estos cambios Aplican el miércoles Que sería el miércoles 19 O el 20 Digamos Va a ser entre el 19 El 20 Entre el miércoles Y el jueves Y nada Estos son los cambios Algunos recordatorios Síganme en YouTube Si no me siguen Suscríbanse Hago stream en Twitch Todos los días O casi todos los días Así que también Síganme en link En los comentarios Y si quieren participar En sorteos Estoy haciendo sorteos Todos los meses En mi Instagram Y en mi Twitter También link En el comentario O en la descripción Del video Gracias por acompañarme Métanle full Por ahí están los qualifiers También como para que disfruten Este parche va a estar bueno Predigo que Jin va a seguir estando roto Predigo que Innovadores va a estar rotísimo Y probablemente Los imperiales También van a ser Buena composición Para usilar este parche Pero obviamente Todo alrededor de Heimerdinger Y así que Jordals e Innovadores a full Supren sus límites En la vida Y en el TFT Nos vemos en las ranquecitas ¡Bua!